Hola, hola, mi amigo, mi amiga, qué bueno estar contigo una vez más para estudiar la Palabra del Señor, ¿verdad? Hoy vamos a reflexionar en Isaías, capítulo 22. Pero antes, yo quisiera orar contigo. ¿Vamos a orar? Padre amado, alabado sea tu nombre por la oportunidad de estudiar tu Palabra. Danos sabiduría ahora para comprenderla, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías, capítulo 22, es uno de los capítulos que presentan profecías contra pueblos o naciones. Acá nosotros tenemos dos profecías en este capítulo. En primer lugar, es una profecía en contra o sobre el valle de la visión, que es una referencia a Jerusalén. Después tenemos la sustitución de Zebna por Eliakim. Y ya vamos a conversar un poquito más sobre este tema. Y yo quisiera recalcar acá contigo algunos versículos nomás que hacen la diferencia, o que a mí me han traído lecciones espirituales y también para comprender un poquito más el capítulo. Primero, voy a mencionar el versículo 1. Dice la Biblia, en el versículo 1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los suyos has subido sobre los terrados? Entonces, es interesante que se menciona acá el valle de la visión. Es una referencia a Jerusalén, ¿verdad? Como mencioné. Como deja claro, por ejemplo, el mensaje en los versículos 4, 8, 9 y 10 de este capítulo. Bueno, y ahí hay una pregunta en el versículo 1. ¿Qué tienes ahora? Bueno, esta pregunta puede ser traducida literalmente como, ¿y tú? O también, ¿qué pasó para que actuaras así? Bueno, entonces, luego en el comienzo del capítulo, lo que Isaías está presentando, es que Jerusalén, en medio de todos sus problemas, Jerusalén descuidó de mirar para Dios, o mirar hacia Dios. Podemos ver, por ejemplo, en los versículos 11, 12 y 13, así dicen estos versículos, ¿Existeis foso sobre los muros? Mirá, estoy leyendo ahora los versículos. ¿Existeis foso sobre los muros? Ponga tu atención ahora en esta palabra, foso. Para que las aguas del estanque viejo no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a lamentación, a repararse el cabello y a vestir ropas ásperas. Pero hubo gozo y alegría, matando vacas, degoleando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, y diciendo, comamos, bebamos, porque mañana vamos a morir. Bueno, algunas reflexiones acá. Primero, el versículo 11 dice que el pueblo ha construido o hicieron un foso, un foso entre los dos muros. Es probable, queridos, que este foso fue el foso construido por Ezequías para llevar agua desde la antigua fuente de Gion, ¿verdad? Hasta el otro foso, conocido también como tanque de Siloé. Bueno, fuera del muro anterior y también más allá del acueducto, conocido como acueducto de Ezequías, o tanque de Siloé, se construyó un segundo muro. Entonces, toda agua estaba disponible para los habitantes de Jerusalén, pero era completamente inaccesible para el enemigo, fuera de la ciudad. Entonces, las paredes protegían el sistema de agua que ellos necesitaban, el suministro de agua. Muchos en Jerusalén, por lo tanto, se encontraban seguros y ya no buscaban la protección de Dios, sino que dependieron de sus propios recursos, de sus invenciones. Olvidaron que el Señor era el verdadero constructor de la ciudad. Olvidaron que sólo Dios, sólo Él puede dar la agua de la vida, la ayuda necesaria en tiempos de problemas. El pueblo confió más en sus fuerzas, en sus conocimientos, en sus capacidades de realizar las cosas. Y, querido amigo, no es esto que pasa en nuestros días también. Muchas personas confían en su sabiduría, confían en su experiencia, ¿verdad? En su conocimiento para realizar las cosas y olvidan el Señor. Toman decisiones sin buscar la dirección del Señor, sin orar, sin pedir, Señor, dime cuál es tu voluntad. El gran problema que tenemos hoy, como fue en el pasado, es la autosuficiencia, es vivir como si Dios no existiera, es tomar las decisiones sin buscar a Dios, es no tener un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para poner delante del Señor nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Querido amigo, yo quiero invitarte y desafiarte para que tú puedas tener en tu hogar, en tu casa, un lugar de oración para conversar con Dios, para confiar en Él y para buscar de Él la solución para tus problemas, la dirección para tu vida. En el versículo 12, dice, El Señor que va de los ejércitos, llamó este día al llanto, a lamentación. El peligro que asolaba la ciudad debía llevar a la gente a arrepentirse, a orar. Esto lo sucedió también con Ezequiel y con Joel, dos otros profetas de la Biblia, que también hicieron un llamado, una invitación para que la gente pudiera volverse a Dios con ayuno, con llanto, ¿verdad? Para que Dios pudiera ser misericordioso, el pueblo debería querer y buscar. Pero acá dijo que el pueblo no buscó al Señor, al revés, dijo, hubo gozo y alegría, empezaron a hacer una fiesta. Hubo gozo y alegría, a pesar de la desesperada situación, la gente no se volvió a Dios, sino que continuó bebiendo, banqueteando, ¿verdad? Se habían entregado a la sensualidad desenfreada. Y, querido amigo, esto llevó a la destrucción. Dice el versículo 14, menciona en el versículo 14, en el medio del versículo, este pecado no os será perdonado hasta que muráis. El pueblo, no es que Dios no puede perdonar pecados, Dios puede perdonar todo el más terrible pecado, Dios puede y quiere perdonar. Puedes leer Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, por ejemplo, Dios tiene gana y placer en perdonar. Pero el problema acá es que el pueblo no quería ser perdonado, se negó a volverse al Señor. Y por eso la iniquidad no podía ser perdonada, queridos. Esto no fue un decreto arbitrario de la parte del Señor, no. Es que mientras persistían en la iniquidad, el Señor no podría salvarlos, porque era una decisión de ellos. Era una decisión del pueblo no de Dios, de no recibir el perdón. Bueno, después del versículo 15, adelante, acá, nosotros encontramos entonces la referencia a Zebna, y que Zebna sería sustituido por Eliakim. Bueno, ¿quién fue Zebna? Primero, la posición de Zebna era tesorero en su país, y era una de las más importantes posiciones del reino. Él actuaba en nombre del rey, en todos los temas, los asuntos importantes del país, que podría incluir incluso las finanzas nacionales, asuntos internos, responsabilidad de la casa real. Así que Zebna tenía una posición de destaque, digamos, en su país. Pero dice acá en el versículo 16, ¿Qué tienes tú, Zebna? ¿Tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí un sepulcro para ti? Como él que en lugar alto labra su sepultura, o él que esculpe para sí una morada en la roca. Viste que acá menciona que Zebna hizo para sí una sepultura, o un sepulcro. Bueno, acá Isaías estaba indignado. ¿Qué tienes aquí? ¿Y por qué estaba indignado? Él estaba indignado por la arrogancia de Zebna. Porque Zebna había llegado al poder recientemente, y en el contexto entendemos que él se había enriquecido, y todavía no tenía una tumba, un sepulcro familiar, para enterrar a sus antepasados. Entonces, Zebna decidió construir una majestuosa tumba, o sepulcro, para honrarse a sí mismo, en su posición de importancia, y asegurar un lugar en la memoria de las generaciones futuras. Así que, en lugar de dedicar esfuerzos para salvar la nación en tiempos de peligro, su principal objetivo era promover sus intereses personales. Querido amigo, cuando Dios levanta un líder, no es para promover sus intereses personales. Cuando Dios levanta un líder para guiar su pueblo, es para llevar esperanza para el pueblo, es para llevar al pueblo el mensaje de salvación. Si es un líder de la nación, es para cuidar de los asuntos sociales, para que el pueblo pueda vivir mejor. Pero Zebna pensaba más en él, lo que en el pueblo. Podemos decir que Zebna tenía una actitud corrupta, no era honesto, pensaba más en sus ganancias, que en las necesidades del pueblo que él debería cuidar. Y entonces vino el mensaje, y el mensaje del versículo 19, te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Queridos amigos, qué mensaje dura, ¿no? Dios quitaría a Zebna de su posición de honor. Y después dice que él sería sustituido por el siervo de Dios llamado Eliakim, versículo 20, No se menciona antes, y no se sabe nada del pasado de Eliakim, pero dice que Eliakim debía asumir el puesto de Zebna junto con la túnica y el cinturón, versículo 21, que era uno de los sellos distintivos de esta función. Entonces, él cumpliría la función que Zebna no cumplió. Ahora, interesante, queridos amigos, yo quisiera recalcar, y con eso voy a cerrar mi reflexión ahora. Interesante, ¿por qué? Porque Zebna, dice acá, recibiría la llave de la casa de David, versículo 22, sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esta referencia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es una referencia, un texto que fue aplicado al Mesías, a Jesucristo. Entonces, Zebna sería como un padre, a diferencia de, perdón, Eliakim sería como padre. A diferencia de Zebna, Eliakim ejercería una función sabiamente. Gobernando para el bien de la gente, siendo el padre para el pueblo cuando necesaria, porque Zebna representaba con su vida, con sus actitudes a Jesucristo, mientras Zebna, Eliakim representaba a Jesucristo, y Zebna representaba a Satanás. Queridos amigos, ¿quién nosotros vamos a representar con nuestras vidas? ¿A quién vamos a representar? Por eso, yo quisiera orar por ti en este momento, porque la decisión está en nuestras manos. La decisión de ser honestos, y andar por el camino del Señor, y representar a Cristo, o la decisión de andar lejos del Señor, con nuestras propias decisiones, no consultar al Señor, y entonces representar al enemigo de Cristo. Querido amigo, Dios te está llamando en este día, para buscarlo, para tener un momento de oración en tu casa, para pedir sabiduría del Señor, para que Dios pueda usarlo poderosamente. Si hablo a alguien que es líder en la iglesia, en la comunidad, en una empresa, qué sé yo, querido amigo, Dios te puede usar poderosamente para hacer una bendición, para sus empleados, para su gente, para su familia, para su casa, para su iglesia, como una bendición en el nombre de Jesús. ¿Vamos a orar por esto? Querido Padre bondadoso Dios, gracias por este mensaje de este capítulo de Isaías. Dios te bendiga, nos vemos mañana, para ser revivados por su palabra. Chau, chau.